voy a ser honesta hola a todos voy a ser honesta no extrañe esto no extrañe trabajando con brillantina porque ahora está sobre la servilleta está sobre mi mano me tuve que ir a las manos porque había polvo y brillantina no me agrada mucho la brillantina simplemente porque si la si está el ojo puede pasar mucho daño dolor cirugía y así como pueden ver mi dedo está un poquito brillante así que tengan mucho cuidado con la brillantina otra vez voy a tratar de quitar aquí el producto para que lo que esté suelto se caiga bastante dañado ahí en términos del producto que esté quitando con mucho cuidado especialmente con la cutícula con la uña natural mucho cuidado mucho control por supuesto mucho cuidado para no dañar la cutícula y aquí estoy sosteniéndolo para que quite todo ese producto pero obviamente hay que tener mucho cuidado con el calor que causa eso mucho cuidado esto está grueso y tendría haberse caído aunque esta es la primera vez que hago esto así que no soy experta así voy a adotar la otra uña para no conectar eso vamos a ver si se cae debería caerse ya pronto no lo pagué no lo pagué y me rozó la uña me espanté así que como pueden ver está frágil especialmente de este lado donde está ligera el soporte lo pueden ver ahí pero pues obviamente no quieres arrancarla porque luego se puede a expander la quebrantura así que vamos a calar la verde con un plástico papel y como pueden ver si está un poquito levantado de ahí y de ahí por supuesto eso es algo que pues tenemos que puedes averiguar a esta planta del salario también no tiene que quitar la área cutícula ya ya medio sabemos obviamente agua manténganse en como se dice hidratados ya sea con un suero o con agua aunque se ocupe el agua es muy importante así que hay que cuidarla y pues tomarlo tomar agua y vamos otra vez vamos a ir para enfrente y obviamente pues a quitar aquí en el área voy a acercarme a la cámara para que se pueda ver el lugar mucho cuidado especialmente en el área natural y obviamente si no están cómodos con la en la máquina pueden usar una 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 lima de mano voy a tal vez poner la presión aquí ya estamos agarrando forma toda esta toda esta gigantina da miedo aquí mucho control especialmente si suelta la el área que está levantado va a soltar gigantina obviamente o producto con mucho cuidado ahí estamos voy a apagarlo como pueden ver está súper levantado ya rompimos aquí toda esa área miren cómo se desliza wow perfecto perfecto así que ya con con eso ya removido podemos chequear que está levantado hay un poquito de levantación pero es posible que no tengamos que quitar la uña entera porque en realidad no quiero trabajar con tanta brillantina otra vez ok parece que está está bien del resto de la uña miren mitad de la uña wow y digo mitad porque el otro pedazo es extensión así que como pueden ver tengo una extensión ahí abajo no es mucho pero es bastante suficiente aquí obviamente a la verde tenemos todavía áreas donde tenemos que quitar ese producto y como el producto estaba levantado no vamos a ocupar ese tono pero si es necesario quitar este producto este polvo antes de poner el nuevo así que esto vamos a poner al ladito para colgar después y vamos a ir otra vez ah voy a prenderlo ahí está ahí estamos otra vez esta vez va a ser en reversa así que voy a ir hacia acá porque de otra forma hasta acá hacia adelante es muy rápido tienes que ir contra la corriente así que si está en reversa es hacia allá y pues ligeramente cuidado porque estás más cerrado muy cerca de lo natural así que mucho cuidado obviamente cambiar uñas a ver a donde quitar y tener mucho control para no lastimar la uña natural ahí está mira aquí todo ese pedazo ahí mucho cuidado mucho cuidado y 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 lastimarlas y con muchos cuidados a lo no sé que ligeramente en los barcitos así chiquititos pero no es mucho o está levantado de esa área no quiero quitar toda la unidad pero si está levantado no quiero atrapar ese ese lugar ahí y en todo eso que está levantado no quería hacer eso y esto de la el número como que no o está levantada y también no me gusta voy a tener que seguir quitando ok vamos a ir de para adelante y obviamente seguir quitando con la velocidad más baja obviamente bien inclinada bien bien inclinada ya se me olvidó donde teníamos que quitar así que voy a chequear otra vez creo que era esta área verdad que estaba levantada aquí o no si ahí está toda esa área esta área de aquí un poquito levantado bueno ni modo vamos a quitarlo todo ya decidí ya ya lo quiero lo que vamos a hacer vamos a ir quitando mucho cuidado de no quedarse en un solo lugar porque luego se hace zanja así que tratar de hacerlo ligero capas ligeras chau chau no a ahora a a Y ya está listo. vamos a poner verde, esto no es que tenemos mucho clor, mucho prosto ya tenemos ese lugarcito ahí que está natural pero en la uña es es acrílico es falsa pero todo lo que hay que tener mucho cuidado porque estamos en zona 0 no 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 con mucho cuidado de ahí voy a pararlo como pueden ver quitamos mucho producto pero también podemos ver aquí que pues voy a poner una luz cuidado como pueden ver mucha brillantina podemos ver algunos espacios ahí donde está transparente donde está la uña no natural pero como si fuera acrílica y hemos penetrado ligeramente esos lugares entonces puedes ver toda la mano ahí brillantina mucho cuidado que esto no vaya en los ojos mucho cuidado por favor hasta el celular tiene brillantina por el polvo y por eso es tan importante a tener un como si esto esto atravesó la uña así que tengan mucho cuidado cuando es uña regular uña real porque la podemos hacer ligera con eso o con una lima regular así que mucho cuidado si le quitan muchas capas si las dejan delgadas puede lastimar puede dañar así que mucho cuidado especialmente con los taladros porque son muy poderosos y si tallan mucho puede hacer mucho daño así que mucho cuidado por favor y pues ahí tenemos nuestra uñita y obviamente lo voy a quitar con acetona a lo mejor voy a poner una punta nueva tal vez no lo sé ya veremos yo creo que sí porque esta está muy levantada no sé si lo pueden notar pero está muy levantada como pueden ver ahí no es una línea directa es una línea curva hacia arriba y me ha molestado eso estos días así que yo creo que lo siguiente sería darme las manos obviamente y tal vez tratar de quitar todo lo levantado de aquí de esta uña sé que este lado está levantado y el medio también poquito pero parece que la orilla está está decente así que voy a darme las manos y luego ya ya veremos pero sí les daré un reporte después un video un clip algo para enseñarles cómo van las uñas en fin muchas gracias y que Dios me los desnuele adiós me los desnuele